La convocatoria a las Mesas Territoriales de Diálogo inician este sábado 17 de octubre, las cuales se enfocarán en construir propuestas conjuntas entre la institucionalidad y los sectores y actores regionales para la reactivación económica y la generación de empleo en todas las comunidades del país. Las Mesas Territoriales estarán a cargo de los Coordinadores Territoriales, Victoria Hernández del MEIC en el caso de la Región Brunca. Las Jornadas de Trabajo estarán metodológicamente estructuradas a lo largo de cinco semanas en cada uno de los territorios, mediante cuatro etapas, una primera etapa de acercamiento, una segunda de desarrollo e integración de propuestas, seguida de una fase de sistematización y traslado de propuestas y una cuarta fase para establecer una ruta de trabajo y seguimiento continuo. Dentro del equipo territorial de la Región Brunca también está el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, Rojis Bermúdez. Dentro del equipo territorial de la Región Brunca.